Música Arrancamos la carrera de la semana con los delegados federales en Guanajuato encargados de atender los problemas ambientales en Salamanca mismos que fueron sometidos por sus superiores en las oficinas centrales de la Semarnat pues vea como antes de comenzar su rueda de prensa se echaron para atrás y guardaron silencio Yo prefería esperar, mamá, se nos rollo ¿Qué hay con lo que le pregunté? ¿Qué no? ¿Me entendió mi respuesta? Bueno, pues a este le va Señores, disculpas, buenos días También no tienen autorización de hablar precisamente por eso Yo preferiría que nos esperáramos a amenazarnos nosotros Izquierda o derecha, muchos besos, pues bien, hasta luego Y son los policías preventivos del municipio de León quienes ya no ven lo duro sino lo tupido Pues a pesar de que hace algunos días se quejaban de la baja autoestima por no tener equipo ni patrullas Ahora tienen que soportar la falta de paga ante el adeudo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública por sus horas extras trabajadas durante el rally Entiendo que cada elemento tiene la urgencia o tiene la necesidad del cobro de esos servicios extraordinarios Mire, aquí va usted a estar muy bien No, a lo mejor no, aquí ni se gana nada Y luego, ¿usted cree que mis negocios no se perjudican con esto? Y seguimos con la venganza de nuestra compañera flor manager de día a día, Araceli Torres Quien después de haber sido sumergida en su pastel de cumpleaños en días pasados por nuestro compañero Daniel Aguilar Ahora le tocó a ella agarrar a parcelazos al cumpleañero conductor con talzaña y rencor Pues en esta ocasión Araceli pasó muy decidida a vengarse Y no se conformó con un pequeño empujón al pastel Sino que parecía una verdadera guerra de pasteles O déjenme les hago un pedo inmediato ¡No, que no, otra toma muchachos! Lo malo fue que después de las represalias y el trauma por tanto betún en las fosas nasales y el copete Ahora la producción de día a día analiza someter a terapias psicológicas a Daniel Aguilar ¡Ay! Ahora sí me pasé de lanza con la compañera Me manché cuando la aventé en pastel Pero ahora Chili me las va a pagar ¡Casi termina con mi copete de tocolele! Y así cerramos la carrilla de la semana Pero recuerde cuidar lo que dice y lo que hace si no quieres ser la estrella de esa sección